hola a todos cómo están bienvenidos a en el lugar santísimo citas con dios mi nombre es william crespo y hoy quiero compartirles una historia que se encuentra en la palabra y hace unos días viene hablando también a mi corazón esta historia se encuentra en el libro de lucas en el capítulo 15 del versículo 11 al 32 y se las voy a leer dice de la siguiente manera en la versión nueva traducción viviente parábola del hijo perdido para ilustrar mejor esta enseñanza jesús les contó la siguiente historia un hombre tenía dos hijos el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que muera entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buena para comer pero nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros que tienen de mi padre tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión como así corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor tónica que haya en la casa y vístanlo consiganle un anillo para su dedo y sandales para sus pies maten el ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó oyó el sonido de música y baila en la casa y preguntó uno de los sirvientes que pasaba tu hermano ha vuelto le dijo y tu padre mató el ternero engordado celebramos porque llegó a salvo el hermano mayor se enojó y no quiso entrar su padre salió y le suplicó que entrara pero él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado esa es una palabra que muchos de nosotros ya conocemos o habíamos escuchado anteriormente y por lo general tratamos de verla desde la perspectiva del padre la reacción que tuvo el padre hacia con su hijo perdido sin embargo hoy quiero que nos centremos un poco en las actitudes de los dos hijos realmente quienes eran en ese momento y cuál fue su pensamiento cuál fue su visión me parecía muy curioso el poder ver que aquel hijo menor que fue el que decidió ir a derrochar toda su fortuna pedirse al padre ir a derrochar y alejarse de esa cobertura de su padre nunca dejó de ser hijo esta es una parábola que nos cuenta jesús no para aquellos que han estado perdidos sin antes conocer a adiós sino para los que somos hijos de dios y muchas veces nosotros tendemos a tener nuestra cabeza o a tomar pensamientos que nos van a llevar a acometer ciertas cosas o ciertos actos y no necesariamente dejamos de ser hijos en su momento pero si cada acto cada decisión que nosotros tomamos nos llevan a perder o afianzar nuestra identidad como hijos de dios entonces el primer caso que vemos es el del hijo menor que en un momento ve toda la posibilidad que tiene dentro de su herencia como hijo y se la pide a su padre y le dice padre dame mi parte de la herencia antes de que tú mueras y la decisión de él fue ya tengo lo que esperaba de mi padre ahora sin estar de la mano de él sin estar del consejo de él voy a ir a derrochar todo lo que tengo y llegó a un punto y a un estado en el como lo dice la palabra cayó en cuenta de su error pero su identidad ya no era la misma él llegó al punto de decir hasta los jornaleros en la casa de mi padre disfrutan de banquetes yo ya no soy digno de que me llamen hijo voy a ir donde mi padre a que me dé un trabajo cuál fue la postura de aquel joven en su momento siendo hijo y teniendo derecho y acceso sobre todas las cosas que habían en la casa de su padre aún cuando ya había recibido una herencia y aún cuando ya la había derrochado su pensamiento fue ya yo no puedo ser llamado hijo y decidió dar la espalda entre comillas e ir con una actitud de reverencia a pedir que lo tratasen como un jornalero más nosotros muchas veces tomamos esa misma actitud con respecto a Dios Dios nos dice tú eres mi hijo pero voluntariamente como hijos de Dios queremos ir en contra de él queremos ir en contra de su voluntad queremos alejarnos de esa casa y de esa cobertura en la cual él nos tiene para con la bendición que él nos ha dado hacer lo que queremos y a pesar de que en su actitud de amor y de padre misericordioso Dios nunca nos deja de ver como hijos nosotros si entramos en un estado de decadencia en el cual empezamos a dejar de vernos como aquellos hijos que pueden disfrutar de todas las cosas dentro de la casa de su padre y comenzamos a entrar en un estado en el cual los consideramos esclavos lo que Dios pretende y lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros no entremos en ese estado el segundo ejemplo que vemos es el de el hijo que al cual también se le dio una herencia porque la palabra es clara cuando dice que el padre repartió en partes iguales las herencias y se las dio a sus hijos pero él sí se quedó en la casa del padre sin embargo cuál era el estado en el que este hijo se encontraba y a pesar de estar en la casa del padre él no estaba disfrutando de sus privilegios de hijo se consideraba y también había quedado en un estado en el cual tenía que agradar a su padre como cualquier otro de sus jornaleros cuando el hermano de él llega dice la escritura que él estaba trabajando y de hecho se lo reclama a su padre le dice yo he estado durante todos estos años sirviéndote trabajando para ti como un burro y nunca negándote nada de lo que me pidieses y el padre le dice pero hijo tú has estado todo este tiempo conmigo y todo lo que yo tengo te pertenece cuál fue este estado en el que se encontraba este hijo que a pesar de haberse quedado bajo la cobertura de la casa de su padre su visión no era como la de un hijo sino como la de aquel sirviente que trabajaba para su padre como cristianos muchas veces también caemos en este estado también caemos en este en esta identidad de que a pesar de que creemos que somos hijos no nos comportamos como tal no vivimos como tal sino que creemos que al ser hijos necesitamos estar dándole o estar ganándonos cierta posición delante de Dios y nos olvidamos de todo el privilegio que tenemos como hijos dentro de la casa de nuestro padre para concentrarnos más en ganarme un lugar en ganarme una posición dentro de ese dentro de esta casa Dios tampoco quiere eso con nosotros cuando Dios nos llama como sus hijos es para que nosotros podamos disfrutar de toda la plenitud que hay en la vida en él porque el sacrificio completo lo hizo Jesús en la cruz en la misma palabra dice que nada podemos hacer para ganarnos ese mérito para ganarnos esa gracia que derramó Jesucristo sobre nuestras vidas lo que si debemos hacer es honrar a nuestro padre si pero desde la postura de hijos hoy yo quería traerles este mensaje porque quería dejarnos que nos preguntáramos que tipo de hijo estamos siendo nosotros aquel hijo que voluntariamente decide darle la espalda a su padre para ir a dar rienda suelta a sus gustos a sus placeres o a derrochar la bendición que nos ha dado y que al final terminemos pensando que ya no lo merecemos aquel hijo que está dentro de la casa del padre pero que se ve tan chiquito tan tan recogido hasta el punto hasta el punto de decir a pesar de que él es mi padre yo tengo que ganarme la postura como cualquier otro de sus jornaleros y no disfrutamos de lo que tenemos y estamos más concentrados en en cómo relucir más que en cómo vivir como hijos o si vamos a ser los hijos que Dios quiere que seamos aquellos hijos que permanecen en la casa honrando a su padre pero a la vez disfrutando de todo lo que él nos ha permitido disfrutar bajo su consejo bajo su guía bajo su dirección bajo su voluntad en esos tiempos en los que estamos viviendo es cuestión es momento también de que nos cuestionemos cómo nos estamos comportando cuál está siendo nuestra identidad y qué es lo que Dios quiere con nosotros Dios nos ha llamado a ser bendecidos como lo decía la pastora en una de sus predicaciones bendecidos para bendecir pero eso depende de la forma como nosotros nos estamos viendo nosotros mismos de cómo nosotros nos estamos comportando como hijos de Dios entonces esa es la reflexión que les quería compartir en el día de hoy para que dejemos a un lado el pensamiento del hijo menor que se fue el pensamiento del hijo mayor que aún estando en la casa del padre no se comportaba como hijo sino por el contrario que empecemos a ser hijos de Dios y disfrutar de esa plenitud que nos da los amo mucho los bendiga iglesia y espero que tengan un muy bonito resto de noche hasta luego que nos acompañe en el día de hoy